La administración Trump declaró estar preparada para enfrentar un cierre de gobierno, adelantando que los parques nacionales a través del país permanecerán abiertos y personal esencial como militares y agentes de la patrulla fronteriza continuarán trabajando pero sin recibir pago. El presidente Enrique Peña Nieto informó que hasta el momento no hay reportes de personas afectadas o de daños materiales tras el sismo de magnitud 6.3 que se registró esta mañana en Loreto, Baja California Sur. La autoridad electoral federal aprobó por unanimidad como nueva denominación Todos por México a la coalición integrada por los partidos revolucionario institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que postula a José Antonio Mead. Un masivo asteroide potencialmente peligroso pasará cerca de la Tierra el próximo 4 de febrero, informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentó el expediente para que la capital del país sea sede en la Copa del Mundo 2026, que planean organizar de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá. El príncipe de la canción José José evoluciona favorablemente y a pesar de que no tiene fecha para abandonar el Instituto Nacional de Nutrición donde está hospitalizado desde hace dos semanas, su estado de ánimo cada vez va mejorando. Bárbara Anderson, curadora del Museo Getty y de la exposición The Red That Colored The World, aseguró que en el siglo XXI la grana cochinilla causó gran sensación cuando la industria textil descubrió que su rojo carmín tenía una coloración más resistente a un costo más bajo. Notimex, comunicación global.